¡Fuerza, Micholita! ¡Esas palmitas, esas palmitas! Con ustedes, Salai, Bolivia, USA. ¡Fuerza, Salai, Bolivia! ¡Me ha Escuchooo! ¡Fuerza, Salai, Bolivia, USA! Dime por qué te vas Dime por qué me dejas amor No te marias corazón No te marias corazón No te marias ¡Sálvate! 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 ¡Fortocito! ¡Bolivia! ¡Fu! 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 Oye Cholita Ya no jueves más con mis sentimientos Y vente a bailar Con Zalai Bolivia USA Baila Cholita Y ese zapato, y ese zapato Toma su estilo de amor Como he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas Cholitas lindas, buenas, buenas ¡Baila Cholita! Para todas las fraternidades, amantes de esta hermosa danza ¡Baila Cholita! ¡Los cinco finalistas de la noche!